El consejero de Presidencia, junto a la viceconsejera de Ordenación del Territorio y el director de esta área, han presentado la propuesta del mapa de UBOS en Castilla y León. Las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo han realizado 21 alegaciones que han dado como resultado la reducción de una de estas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. En el arranque fueron 176, después de los tres meses de información pública, donde todos los ciudadanos pudieron hacer las alegaciones y aportaciones que entendieron que debían hacer, pasamos a dos más, 178, y después de los informes de las diputaciones pasamos a una menos, a 177. Santiago Juárez ha explicado que se flexibilizarán las carteras de competencias y los criterios de convivencia entre las mancomunidades, garantizando el mantenimiento de los servicios públicos. Hay un exceso, creemos, pero siempre hemos dicho que había algunas que funcionaban bien, que prestaban muy bien los servicios, otras regular y otras mal. Lógicamente se garantizará la pervivencia de las mancomunidades actuales y de las clásicas, por decirlo de alguna manera, no las de interés general, y su financiación. Desde hoy se pueden consultar los mapas de la UBOS y sus fichas en la web de la Junta de Castilla y León. 77.